Hemos tenido tanta material, tanta cosa para mostrarles Hemos decidido que en estos 5 minutos, acá esa, que linda que está En estos 5 minutos, todo lo que usted se perdió y lo que no pudo ver en la semana Lo va a ver acá, en este TBR, 5 minutos Y después el chiquitito hace su análisis ¿Pasa ir al casamiento de Messi? Puede que sí ¿Puede que sí? No lo quiero confirmar, pero puede que sí ¿Puede que sí? Sí, sí, sí. ¿Pasó algo ahí con Antonella o no? No, yo no sé dónde sacan eso Es que no entiendo para nada porque además muchas veces nos han visto juntas Marley, ¿cómo estás? Felicitaciones Muchas gracias, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Estoy de 16 semanas ahora Tenés primero una charla psicológica en la que ellos evalúan tu estado psicológico y demás Para que no seas un loquito, ¿viste? ¿Lo pasaste? Padre Lo pasó, lo pasó Obviamente no lo pasé, pero he visto un montón de papeles y contratos que tenés que firmar Y bueno, después viene la parte en la que, bueno, uno deja su parte, que es algo sencillo ¿Pero a qué Laura Miller le creemos? ¿A la que dijo al país que no conocía absolutamente nada de las maniobras de su marido? ¿O la que hoy escuchamos que dice que conocía los movimientos 25 de mayo? Te equivocás en eso Volví a relatar que yo en una época ya sospechaba de mi marido porque hacía cosas rarísimas Yo les voy a contarles si quieren escuchar la historia, pero me tienen que dejar hablar porque es excepción Sí, 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 sí Hablas mucho ¿Cómo? No, que hablas mucho No, bueno, pero quiere contar algo No entiendo con él hablas mucho No entiendo con él hablas mucho, perdóname Dale, la escuchamos Laura Ceba, lo que pasa es que está con él Te explico Ceba, lo que pasa es que está con el texto y son Ceba, lo que pasa es que está con él ¡Es una puta vida! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! Ya tengo el audio de la WAN que fue a ver a Oriana Junco. Muero, aclárenos, por Dalí. Yo me ponía un supositorio que te... No, no. ¡Ay, qué pasó! Como si tuviera una spa, muy relajada, muy desinflamadita. Divina, le llevé los cigarrillos que le gustan a ella. Noblesa obliga con los amigos que están siempre en las buenas, en las malas, en las regulares. Y les dije que desdramatice. ¿Qué tipo de trabajo tuviste hasta ahora? Té negro, peón, avenilería, plomería y particular, o sea, muy particular, porque hice cursos de computación. Gracias por difundirme y aparte de eso, por su buen gusto. Espero que un día hagamos algo juntos. Chao. No, no, no. ¡Qué loco con ese nuevo de Charly! Yo sé que ya entré en la historia del fútbol. Gane o perda, yo sé que ya estoy ahí, en una historia bonita del fútbol. Cuando sea mayor, con 90 años, la gente se va a recordar que es Cristiano Ronaldo, porque las estatísticas, los números no engañan. Cuando tú grabaste cuatro babies, ¿esperaba tanta controversia? Es que yo creo que vinimos a hacer una entrevista de lo de Pipe, ¿no? Sí, pero también vamos a ir a un ping-pong, ¿no? Ok, ¿cuál es tu opinión sobre el trap? ¿Tú grabarías un trap? ¡Ay, Dios mío! Yo creo que no iría a responder la mierda. ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! No, aquí no. Eh... Bueno, hablemos entonces del video de música y del tema. Vale, vale, vale. A ver si con la pista de Ale Montero alguien adivinó. Paco me dice, es Homero, no, no, es el ayudante de Santa, es el puerco araña. Es el pillazo o el picaso. El pillazo o el picaso, ¿cómo es que? Esa es la idea. Voy a pelear con el señor Elberga Larga. Agradecemos a Rosamel Fierro Delgado. Escuchándote a vos, desde Banfield, con mucho cariño te escriben Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. ¡Ay, cómo me gustaría verlos! Mándenme una foto de todos ustedes, por favor. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. ¿Todos ellos? Pero uno peor que el otro, chicos, por favor. No hay momento que no me ría cuando veo el sketch. Un abrazo a Emiliano Pinzón, gran amigo. Pero que ese sketch, que me acuerdo, creo que era Juan Pablo Barsky que continúa y le dice ¿Por qué el látigo sobre tu propia espalda? ¿Por qué él después reconoce ese horror? Ninguna película. Cambio de ganal. Morgado, ¿cómo lo vio? No, buenísimo. Y esta perlita del final, la de Micho, Tito. Es genial. Era para un programa de la familia Galindo. Básicamente su hija, Mónica Galindo. Muy bien, y ahora sí, agarrá, está sentado, sí, siempre está sentado. Bueno, es lo que te toca. Y ahora sí, señor querido, mi estimado, con su comentario cítrico y agudo. Dígame, ¿qué le ha parecido el TBR del día de hoy con esta pareja dispareja que parece convencional, pero no lo es? No, la verdad que me asombraron gratamente, gratamente porque me divertí muchísimo con un ritmo fantástico, muy gracioso, muy gracioso, realmente muy gracioso. Contrastaba realmente muy bien con el análisis agudo, fino, sutil, con el glamour de Robertito, realmente fantástico. Enorgullece en el ciclo, que tuve el honor de comenzar allá por los años 99, tuvimos seis años con Fabián Llanola, haciendo las primeras sesiones de televisión registrada, con las cuales, bueno, ganamos premios Martín Fierro, etcétera, etcétera. Y realmente estuvieron de contra a la altura de la situación, los felicito. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, esta silla que está acá es para alguien, naturalmente, en el mientras tanto, el saludo a toda la gente que hizo posible que no hiciéramos con Funes un papelón al aire, el abrazo enorme a Miguel Granados, a Horacio Embón, la línea titular de esta televisión registrada, que regresarán el fin de semana que viene. Muy bien. Háganos honores. Nos vamos, nos encontramos entonces el próximo sábado. Nos quedamos, discúlpeme, nos quedamos con Julieta Camaño y Right Now en la continuidad de C5L. Sí, acá lo va. Nos encontramos entonces el próximo sábado en esto que hemos dado en C5L. ¡Tención registrada! ¡Tención registrada! ¡Ay, lo quise hacer siempre, 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 siempre! ¡Tención registrada! Otro país, otra ciudad, va a ser una vez en C5L. El magistrado, sensacional, va a ser una vez en C5L. Compañeros, ordenen la nube, que hoy sube el maestro de Vicenzo. Sí, mi general, gran golfista, ya preparé todos los hoyos, Juan Domingo. Pero el que tiene el hoyo preparado es el compañero de Zelda de Oriana, Junco, desde luego. Pero no, tranquilo, Raúl. No se ponga ingobernable. Escúcheme, Néstor, hablando de eso. Les voy a dar una clase de historia, desde luego. ¿Se acuerda cuando Aldo Rico se me hizo el vivo? ¡Sí! ¿Quiere saber lo que le dije? ¡Sí! Le miré la cara pintada y le dije, vea, qué cosa nacer siendo hijo de Marley, ¿eh? Pero qué tremendo piso. Pero no, ¿qué dices, Raúl? ¡Esto es el padre de la democracia! Desde luego, y estoy persuadido. ¡Espéreme que tengo otro! ¿Vio que Laurita Fernández anda medio desdibujada? ¡Sí! También vio que le robaron a Margarita Stolvizer, desde luego. ¡Sí! Bueno, qué cosa el jurado del bailando. Ahí tirás una jafa en el aire y no llegó al piso, desde luego. ¡No! ¿Pero qué está diciendo, Raúl? ¡Ubíquese! ¿Qué van a decir de esto en la Conadé? Ahora sí, compañeros, hasta la semana que viene, y un abrazo a la compañera Nicole Neumann. Nicole Neumann, que está pasando un mal momento. Pero ¿para qué darle un abrazo con Domingo si le podemos pegar una tremenda enterrada? ¡Basta, Raúl! ¡Que los perros perdona! ¡Chao, chao, basta! ¡Gracias!